Al pueblo, porque hoy está representado el pueblo en sus autoridades, juntos, en la plaza, frente a la municipalidad, que es más democrático que este, en un día tan importante para todos los argentinos. Ya que tenemos un nuevo presidente, un nuevo vicepresidente, un nuevo gobernador, un nuevo ministro, nuestro vecino, Oscar Alarcón. Mucha suerte, Oscarcito. A la primera mujer viceintendente de la historia de Dorado, mi querida mía, Olin. Hechos trascendentales para nuestra comunidad. Bueno, me dijeron, no haya llorado arriba, no haya marillente, ¿ah? Se ha ido Roberto de siempre, más viejo, con 57, 37 años teníamos cuando asumíamos, en el 99. Y sin dudas, el 20% de los 100 años de Dorado me tocó estar enfrente de la comunidad, no lo había increíble. Ni en mis sueños más utópicos se me ocurriría. Pero bueno, Dios quiso que sea así, el pueblo, una paz del pueblo. Y aquí estamos, felices de poder decirle a Fabio que tiene una comunidad que sueña con él, que ha elegido para potenciar también sus sueños. El desgaste natural.